Venga, vamos a echar uno pa' uno, pero no vale ni campear ni mirar la pantalla, ¿eh? ¡Eh, sí! Que sí, no, ¿eh? Más te vale, que siempre tengo que ir yo a por ti. Venga, dale, que te voy a fundir. ¡Mierda! No estarás mirando, ¿no? Ya empiezas con las excusas y sos de matao una vez. Bueno, da igual, pero me has matao muy raro. ¿Pero cómo sabías que iba a ir por ahí? Pues no sé, intuición, es que eres muy malo. ¿Intuición? Me cago en... Espera un momento, no me mates. ¿Pero dónde vas? No te piques. Ya me has dado, se acabaron las tonterías. ¿Pero qué vas a hacer con todo eso? Tú tranquilo, ahora verás. Madre mía, este no está bien de la cabeza. ¡Ay, Luis, se te acabaron las trampas! Venga, dale ahora, a ver qué tal tu intuición. ¡Hostia, qué cabrón!